¡Ricky, no manches! ¡No te salgas! ¡Vamos ganando! Estoy muy cansado. ¡Ricky, ¿no ibas a salir hoy? No, mamá. Tengo que pasar a este nivel. ¡Aquí no me atrapas! Pero tienes que correr. No se vale caminar. ¡Ricky, ¿estás bien? ¿Estás bien? Cuida tu salud. Estás a tiempo. Gobierno de Nuevo León. ¡Suscríbete al canal!